¿Qué tal? Yo soy Félio Paso en la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal de YouTube o en Facebook o donde sea que consuman esto, donde nos tomamos el tiempo de platicar acerca de temas de la vida, nerdear a gusto, investigar temas a su profundidad y todos los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja, donde nerdeamos a gusto, platicamos de la vida, analizamos como que lo mismo, pero en vivo. A veces mucha gente no puede llegar a ese show en vivo y entonces me deja sus comentarios acá en el canal. Y yo entonces, como lo hago todos los días desde la aplicación de YouTube, me tomo el tiempo de leer sus comentarios y uno por uno selecciono los mejores y luego los levanto para respondérselos a ustedes en esta enigmática sección que yo llamo Roja Responde. Hoy ya es sección, no es origami plantar plantas, ya es sección, ya toca ser más formal. Bueno, no siempre, solo por hoy. Y en ese entonces más bien vámonos con sus preguntas. Dice León Cruz. ¿Por qué sigues citando a Wikipedia? Donde lo primero que me gustaría preguntar es un por qué no? Bueno, la verdad es que la respuesta es el por qué no la conozco y la entiendo. Mi madre, por ejemplo, es una persona académica y como muchas personas del rubro de la academia, siempre me ha dicho un no confíes en Wikipedia. Es muy normal, de hecho, que en espacios escolares y universitarios nos digan que Wikipedia tiene poca confianza. ¿Alguna vez han puesto a pensar por qué se dice de esa poca confianza? Porque técnicamente lo más peligroso de Wikipedia es que cualquier persona puede editar la Wikipedia. Y no les voy a mentir, yo mismo he sido víctima de estas ediciones. De hecho, en mi página de Wikipedia que describe quién soy, que es raro de decir que tengo una entrada en Wikipedia. En una época alguien entró para cambiar y modificar, dejando en dicho que yo también puedo volar. Así como también hay mucha gente que entra a mi página a cada rato a modificar los pronombres, porque siente que su misión en vida es andar por ahí diciendo que la gente trans no es quien debería de ser. Y básicamente no tienen más que hacer con su tiempo, sino simplemente hacer estos cambios en mi página en Wikipedia y luego decir que no están por algún motivo obsesionados conmigo. Pero bueno, entonces entiendo muy bien por qué mucha gente no le tendría confianza a Wikipedia. Lo que mucha gente no tiene presente es que el repelusa Wikipedia viene de varias fuentes. Hay mucha gente que genuinamente no sabe que Wikipedia es editable, sino que piensa que es una publicación y que está toda mal, que no les va a mentir. Muchas veces me he topado con gente que genuinamente como que me ha dicho no, es que fui a checar y eso no está bien. Y me he tomado el tiempo decirles, pero sabías que le puedes editar y arreglarlo tú. Ahora Wikipedia en sí depende de que la gente cure Wikipedia, para lo cual hay una cultura no grande, sino inmensa de Wikipedians que se sientan a verificar que las ediciones sean medianamente fidedignes o que tengan alguna forma como de por lo menos verificación o que sean perseguibles como para que las fuentes del cual se están refiriendo, pues también hablen de lo que sea que se está diciendo en el artículo en sí. La cultura del curar Wikipedia es amplia y genuinamente podría decir, yo creo que es representante de bastante más fuerza manual que lo que sea que hayan contratado en toda su vida las personas detrás de no sé enciclopedia británica. Y es que el tema es que hay varios estudios que topan de cómo en un buen de artículos Wikipedia y la enciclopedia británica tienen la misma o en algunos casos Wikipedia tienen menor cantidad de errores que la enciclopedia británica. Paso un poquito lo que sucede con el código abierto y las computadoras que usan sistemas cerrados de programación, que cuando tú tienes algo que es de código abierto, entonces incentivas a que la gente también evidencie que las cosas no están bien. Wikipedia en particular tiene algo que ningún otro espacio de publicación, menos quizás los papers científicos o los papers de investigación en sí tienen, y es que la gente puede discutir alrededor de los artículos. Yo sé que capaz habrá quien si dice no, 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 un momento, pero tus pronombres y tienen que ser masculino porque hombre eres Ophelia, no? Y entonces hay una página de discusión para eso, para que ahí es donde se lleve como el debate si acerca de si yo debería de ser o no. En fin, pero para los temas que son así como que muy como complejos está ese sistema. Y del otro lado, para las páginas que son muy, muy, muy famosas, de hecho, si se bloquea o se elimina el que cualquier persona lo pueda editar. Así que Wikipedia en sí sufre solamente de una cosa que es poco preciso o precisa, en donde hay poco tráfico, los artículos menos populares. Motivo al cual yo cuando uso Wikipedia como referencia, no sé si se habrán dado cuenta capaz en lo que vean mis videos. Yo trato de levantar el material de Wikipedia en inglés y le doy traducir. Y ahora por qué hago uso de Wikipedia en inglés? Es porque tiene muchos, muchos, muchos más usuarios que Wikipedia en español. Y siento yo que eso de por sí le da un valor de por lo menos corrección, sobre todo son los artículos que sean de temas como que muy complejos y pesados. Y fíjense que lo que yo levanto acá por lo general no son temas de nicho. Ahora, la otra cosa que hay que tener muy presente es que Wikipedia tiene fuentes y para casi que casi que todo lo que se dice que requiera de una fuente, por lo menos de una cita o que alguien lo referencia con algo ahí también se puede repasar. Entonces citar a Wikipedia es de cierto modo también citar todos los artículos que se están usando para construir esos artículos de Wikipedia, artículos externos que se usan para construir a Wikipedia. Espero que eso haya hecho. Como de todos modos, este canal no es la verdad revelada. Este canal existe porque yo investigo para mí y en las cosas que investigo para mí, luego les comparto a ustedes. Entonces yo espero que de este canal no se tome la verdad como son las cosas, sino que más bien confío en su capacidad de tener lectura crítica o de tener, no sé criterio al consumir lo que sea que vean acá y no me vean a mí como una persona influencer que les dice que pensar si no vean en mí un inicio de investigación. Vean en mí un ok. Eso es lo que piensa Ophelia. No tiene que estar correcto porque entonces yo ahora podré cuestionar y entonces en eso si no les gusta que use Wikipedia pueden ustedes ir a esos artículos y ver de dónde salen esas fuentes en las que yo me estoy basando. No creo que el pensar que cualquier persona que esté aquí para decirles a ustedes cómo son las cosas y dejar eso ahí como al libre es negarse un poquito también a tener ustedes un poquito como de creatividad investigativa o simplemente dejar su conocimiento como en manos de solamente una fuente o algo así saben de nuevo. Yo lo hago también, no sé yo también voy a Wikipedia y lo que sea que diga y lo tomo como si fuera verdad, pero también entiendo que eso puede ser un punto de vista. Uno de estos casos en particular salió cuando yo estaba investigando justo el tema de la piel blanca para el video del tema de racialidad. Entonces yo quise ver de dónde venía el término caucásico que se usa en un sinfín de lugares y me tope que Wikipedia en inglés caucásico se refiere como un término de la gente que viene del Cáucaso y las montañas del Cáucaso, donde se supone que aterrizó el Arca de Noé o estas cosas. Pero además decía es un término viejo que ya no se usa, ya no es bien aceptado el hablar de la gente caucásica, por lo menos en investigación en Wikipedia, en español decía que todavía se usa y que la gente, pues claro, por supuesto que es caucásica, viene desde las montañas del Cáucaso donde aterrizó el Arca de Noé y entonces te queda un poquito de guau qué impresión que el mismo Wikipedia tiene dos referencias diferentes al mismo tema, lo cual entonces también de paso comunica que hay una cultura diferente entre la gente que habla español que la gente que habla inglés y eso es algo que yo observo. Entonces entiendo muy bien el por qué se puede poner en duda Wikipedia, pero solamente quiero dejar ahí en dicho que estadísticamente hablando es más preciso Wikipedia que un sinfín de otras fuentes con un caveat con un puntito para observar para los temas muy de nicho, para los temas pequeños, para los temas que no se visiten mucho. Entonces hay definitivamente si Wikipedia es muy poco confiable y como que lo admiten muchas veces, vas a esos artículos de temas así súper chiquititos y lo primero que dices hacen falta referencias. Pero bueno, en eso yo justo trato entonces de buscar también del de otras fuentes que sean medianamente confiables. Estas cosas no voy a dejar de hablar de Wikipedia si siento que hay una distancia y repelos porque la gente no confía en las cosas que son autorreguladas, prefieren que exista una autoridad superior que les diga qué pensar. Por eso la gente en vez de usar el wixionario prefiere lo que sea que diga la RAE. Así vivan en México, o no en México les gusta decir es que la RAE o sea la academia española dice y es de ya nos descolonizamos según por lo menos hay independencia. Habla si acaso de las academias mexicanas y eso. Pero del otro lado siento que la gente confía menos en estos espacios creados por la comunidad y es un poquito como dolor de estómago porque entonces es casta paternalista. Es que nos dicen desde arriba acerca del conocimiento cuando Wikipedia en último, si bien tiene mucho conocimiento desde arriba, también trae muchas cosas que son añadidas por gente que capaz si lo está viviendo, capaz si tiene más acercamiento y capaz está más dispuesta a platicar y dialogar como si su palabra no fuera necesariamente la verdad. Porque el problema de las enciclopedias es que vienen desde arriba a decirnos así son las cosas y yo no creo que sean tan así, no es algo. Espérate un momento, vas a cuestionar enciclopedia británica versus querido Wikipedia. Yo creo que las cosas no son tan así. Bueno, vámonos a la sección de discusión a platicarlo y aquí están las fuentes y es más, puedes también ver el que tanto se ha cambiado el artículo y cuánta gente lo ha revisitado y estas cosas. Y siento yo que eso es muy importante de tener presente, que de nuevo no quiere decir que Wikipedia sea la verdad revelada, pero definitivamente sí creo que Wikipedia igual y es un buen lugar para arrancar y desde ahí seguir buscando información. Si ustedes creen que yo soy la verdad revelada para muchas cosas, entonces a lo mejor este no es el canal que deberían estar consumiendo y quiero dejarles a ese pensar de que yo cuando digo estas cosas, cuando se las traigo a ustedes y cuando las comunico, vengo del primero pensar que yo fui en algún momento una persona desconociente de estos temas, lo investigue y se los comparto. Y segundo en el que yo cuento con su pensamiento crítico y cuento con que también de allá tengan ustedes un poquito de igual no estoy de acuerdo, pero tomaré esto y le seguiré trabajando. Yo no vengo aquí a decirles cómo son las cosas porque ya ven cómo son mis fuentes. Wikipedia puede reunir dos preguntas, una por Lupe Díaz y otra por Brenda Quintero acerca de él. Porque la gente cree en cosas que genuinamente son como raras de pensar que se les dé tanta creencia y hay mucho que decir de esto. De hecho, tengo un video justo donde hablo acerca de cómo la gente le gusta tener pensamiento mágico y entonces se crean las pseudociencias, pseudociencias siendo básicamente esos espacios del pensar donde la gente ya toma una decisión acerca de las cosas y luego busca información o datos o sucesos para corroborar que las cosas sean como ellos y ellas piensan en vez de al revés de cómo funcionan los procesos. Pues digamos que científicos más formales, donde básicamente tú dejas que los datos te lleven a lo que sea que sea la verdad. Y entonces la gente está más dispuesta a creerse que no sé que el 5G existe para darte el virus, para que luego te puedan llevar a un hospital y te saquen líquido de tu rodilla. Yo no sé para qué. En vez de creer que el coronavirus es algo que sí es verdad, no como que es raro que si deciden creer unas cosas y en otras no, pero siempre y cuando sostenga su creencia de que eso que les dijeron que es, es lo que está peligrando y que ellos son las únicas personas que tienen ese conocimiento. Entonces, pues ahí sí vale la pena, no? Y lo digo porque Lupe, por ejemplo, me pide que levante el tema de la gente más que si de plano digo el que significan esas siglas. Entonces nada, pues YouTube de plano me desmonetiza el vídeo y puede que me lo tumbe que ha pasado antes. Y yo creo que es parte de lo que buscan hacer estas personas. Y es un tema que me asombra que siga estando presente porque la gente que organizó este movimiento es troll, es completamente troll, es falsa. De hecho, el movimiento comenzó en Tumblr donde se presentaron así como para decir, miren, vamos a hacer que la gente caiga y que yo creo que lo que quiero levantar acá la pregunta no es que son y qué opino, porque eso es falso. Me explico, de hecho existe hace más de 10 años y simplemente la gente lo sigue platicando porque yo creo que quien le interesa este tema es gente que genuinamente cree eso de las personas de la diversidad traen en su cabeza una decisión que no son capaces de decir, pero hasta que de repente aparece algún troll a ponerlo en la mesa y dicen hoy yo sí le creo al troll y de nuevo es bien raro de cómo prefieren creerle al troll, a la persona falsa, al a quien quiere demeritar que a la gente de la diversidad no es tan difícil aceptar que hay gente de la diversidad, que es gente chida, bonita, que tiene preocupaciones por su familia, que pues en últimas no haría nada de lo que dice la gente de este movimiento. Es más, les voy a dejar una pregunta quién es el líder de este movimiento? Porque nunca dan la cara quién es la persona que ha ido con bandera a la marcha con nadie? O sea, denme un nombre por favor de alguien que se acepte como genuinamente parte de este movimiento y lo digo porque ahí nomás está la prueba de que es falso. Nadie se atreve a salir a decir sí, claro yo soy el director de México. Saben no es como que eso no existe. La gente lo toma en serio porque son así de mal pensados de la comunidad LGBT y entonces también de paso podemos atar eso con la pregunta de Brenda Quintero, que pregunta justo el por qué tanta gente le cree anónimos? Quién es anónimos? Bueno, se supone que nadie sabe quién es anónimos, por eso es anónimo anónimos. Viene de ser un movimiento de algo que se creó en un foro anónimo que se llama cuatro chan donde cualquier cosa que publica sale de modos anónimos y entonces pues básicamente cualquier persona puede publicar bajo el nombre de anónimos. Hasta me divierte mucho del cómo publica porque tienen como una estética de animación y de presentación que es muy como noventera, como muy tipo su tele ha sido tomada por hackers y es de güey abajo en los segundos a su drama. Pero eso lo usan porque la gente cree que así sí puede ser. Es bien básico si lo piensan, como que a veces pienso que la gente quiere creer en las cosas que dice anónimos porque le dan como más validez a eso que no sea las otras observaciones de vida real. Nuevo el problema con las teorías conspiranoicas es que están hechas no para comunicarnos algo de información. Más bien el motivo por el cual venden tanto es porque tienen anguito de realidad por ahí colgada y luego todo lo demás se usa para generar una reacción emocional de ti. Entiéndase la gente que comunica teorías conspiranoicas las usa para asustarte, para que luego tú digas o entonces ahora sí tengo que cuidarme de X, o sea, como que no te dan soluciones de miedo, por ejemplo. Y el motivo por el cual la usan para asustarte es porque quieren ponerte en una como forma como de sumisión intelectual. Entiéndase que tú aceptes que hay cosas que no sabes y que quien sea que te está diciendo tu teoría para asustarte, entonces pues sí sabe más que tú y por consecuencia tienes que confiar en esa persona o algo así. Es bien roto si lo piensan. Si le quitamos el factor miedo a las teorías conspiranoicas, pues son geopolítica, son este no sé teorías de índole social, es psicología. Hay tantas cosas ahí como que en últimas dices tú. Pues creo que eso está un poquito mal y lo digo porque hay gente que abusa del poder de anónimos para que entonces otras personas genuinamente crean cosas que igual y pues están hechas ahí patrolear. De hecho, ahorita que hubo otro resurgimiento de anónimos, comenzó a hablar de temas de feminismos y además desde una posición muy patriarcal que no se deja muy en claro que anónimos pues evidentemente quiere trolear a las mujeres feministas y vía grupos feministas genuinamente consumir el contenido de anónimos y usar a anónimos para validar que no sé por ejemplo que las terf no existen. Esa es una cosa que anónimos salió a decir que se pone a pensar es un eso que güey como que la gente de repente no entiende que anónimos puede ser cualquier persona. Si ustedes quisieran ya en este momento pueden ponerse la máscara, grabar un video, publicar y si consiguen la suficiente difusión, sus barrabasadas podrían ser tomadas como la realidad. Esa de hecho es la debilidad de anónimos que la gente tiene pensamiento mágico y entonces al querer creer realidades muy voladas y cosas que son hasta imposibles de corroborar. Entonces se lo lleva como la verdad y comienza a vivir una vida como sin poner estas cosas en duda. Yo no culpo tanto a la gente que tiene pensamiento mágico como como que así, como metido en su ADN, de por así decir porque la gente que suele pensar así también a la par suele venir de un sistema muy religioso y es que si lo piensan, el sistema de religión, por lo menos católica y latinoamericano le dice a la gente, oye, no pienses en las cosas, ten fe que las cosas son así. El concepto de fe le enseña a la gente a no saber cuestionar, a no ser curiosos y curiosas. La fe es lo que se usa cuando tú tienes dudas. Oye, como así que caminó sobre el agua y luego subió al espacio? O sea, me estás diciendo que esta mujer quedó embarazada, pero igual, aunque no haya tenido contacto con nadie para su embarazo, le tiene que dar el lugar de padre a alguien y no, por ejemplo, de madre a otra persona. Y todas esas dudas que pueden salir cuando te cuestiones cosas de la religión y como los cuentos de la religión, pues nunca hacen como que sentido son congruentes. Se dicen por acá en algún momento de la Biblia y luego se contradicen más adelante y como que te despierta una cantidad de curiosidad y duda. Pero el momento que le acercas esas dudas a alguien que viene como de esta orden superior del conocer, pues lo más probable es que te salten con un no, 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 no es que tienes que creer que las cosas son así o las tienen que las tienes que interpretar porque no son realmente así, pero tienes que tener fe que las cosas sucedieron así. Y ahora sí tomas una cantidad inmensa de la población humana, sobre todo en Latinoamérica, que se le crece y se le enseña creciendo a no pensar a no tener curiosidad, a negar su instinto de investigación y básicamente aceptar las cosas como se dicen desde arriba, porque hay que tener fe. Pues por supuesto que más adelante en vida, cuando igual ya rindieron sus creencias religiosas de un modo u otro, pues van a ser unas personas que caen muy susceptibles al creer que alguien tiene que tener la realidad o alguien tiene que tener la verdad revelada y llega de repente anónimos que si lo piensan es una forma como de Dios griego que nadie sabe quién es y que viene con mucho conocimiento y viene a decir las cosas y que es mágico y místico porque es un como supuesto súper hacker. Cuando la verdad es que el anónimos de hoy ni mero cómo validar absolutamente nada de lo que dice, pero todo lo que dice es misteriosamente mediático y todo lo que dice es misteriosamente escandaloso, lo cual entonces quiere decir que le interesan más las fake news y que la gente responda a que lo que podría ser la verdad no capaz el anónimos en una época era muy válido porque salieron con cosas que se pudieron corroborar que si eran verdad. Pero ahorita yo creo que esa gente abusando de la creencia de anónimos y que del otro lado, pues mucha gente está dispuesta a creer en todo eso, aquello que se ha relacionado al pensamiento mágico y entre eso, pues por ende la gente está dispuesta a pensar así en los maps. Por eso la gente está dispuesta a pensar así anónimos y desafortunadamente quiere decir que somos personas muy susceptibles a no tener pensamiento crítico. Y eso yo creo que es algo que sí hay que observar. Pregunta Daniel Hope o cómo le hago para sumarme al movimiento activista LGBT? Yo era personas que como a mí los dogmas nos dañaron. Dice Daniel que no maneja bien las redes sociales, pero que no sabe bien con quién acercarse o como qué hacer. No quiero apoyar soy una persona aliada o capaz si Daniel estás dentro de la diversidad y no sabes cómo unirte a los activismos de la diversidad. Y lo primero que tengo que decir ahí es gracias. Y segundo es yo creo que a la gente con que te tienes que acercar es a otras personas LGBT. Lo más difícil cuando eres una persona de la diversidad, en mi caso siendo trans, pues es que te sientes solo o sola o sole todo el día, como que sientes que nadie te entiende, que nadie te quiere apoyar. Del otro lado, si causa un poquito de tedio que todo el día la gente esté buscando como exotizar te un poco, no como que cuenta un poquito más. O sea, vas al baño trans y usas tu cepillo de dientes trans y te bañas en la regadera trans y como un poco de ya 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 bájale más bien porque no convives con la gente de la diversidad. Ahorita justo que se está platicando mucho acerca de Black Lives Matter. Mucha gente sale a poner su foto color negro en sus redes sociales y yo hago la pregunta aquí de cuántas de esas personas déjense de que tengan un amigo o amiga negro o negra o moreno o morena, pues que igual y conozcan a alguien no negro o negra camino a su trabajo, quizás o en sus familias. No sé cómo que siento que mucha gente que genuinamente no ha procesado, que pues se puede convivir con la gente LGBT o la gente, la diversidad, sea quien sea y como que no hace esfuerzos para mantener esa convivencia también. Entonces yo diría que las primeras personas con quien te debes de acercar, pues sean otras personas LGBT, no? Y entonces ten estas personas como que muy en radar y tú también de paso. Bueno, a mí me gusta decir que la gente es activista desde que comienza a visibilizar. Sabes el momento que tú sales del closet y le dices a tus papás esto es ser una persona de la diversidad del momento que tú le dices a alguien en tu trabajo. Así es que yo soy gay. Ya estás siendo activista porque si hayas educado a una persona, le suaviza el camino a las otras personas. No capaz si tú no sabes, tú no sabes, pero capaz si esa persona que tú le dijiste que eras LGBT en la oficina, tiene un primo gay y entonces ese día luego ahí se va a quedar pensando y no mames o sea, mi primo podría trabajar conmigo porque la gente tiene todo tipo de raros pensamientos de las personas de la diversidad. Esto sucedió conmigo. Yo tuve familiares con quien por más que les dijera yo acerca de mi transición, no me creyeron, no me dieron un puesto de validez ni respeto hasta que alguien más les dijo. Por un lado, me dio mucha rabia en su momento de claro ahora que Luis en la oficina te dijo, entonces ahora resulta que lo que yo te vengo diciendo desde hace seis años es válido, no? Pero como sea Luis les dijo y validó. Entonces tú no sabes lo poderosa que puede ser tu palabra con mero poner una bandera LGBT en tu espacio de trabajo. Y el tema es que la gente es tan insegura que te lo va a echar en cara como si fuera algo negativo. La cultura de estar en contra de lo LGBT es violentamente amplia. Es grosero la cantidad de aceptación que hay detrás del pensar que ser gay está malo tanto que por ejemplo el tema de cuando la gente dice me estás haciendo cuestionarme mi sexualidad, lo dicen como si fuera algo malo y cuestionarse la sexualidad es algo bellísimo. Es más, háganlo todos los días si pueden y vayan, investiguen cosas, prueben, no se sepan que cuestionarse es justo lo que nos hace personas chidas, lo que nos separa del animal con instintos, el poder pensar y sentarnos con cabeza y decir a lo mejor a mí sí me gusta, no sé X, yo Z que antes pensabas que no. Y entonces eso también te ayuda a abrir la cabeza para muchas otras cosas. Justo por ese mismo motivo, el que una persona que no es LGBT ponga una bandera hace que la gente cuestione y está aceptado esto, el que eres gay o que no es de primero que todo no hay que ser la causa para defender la causa. Pero segundo que tiene no igual y si lo soy que hay una teoría conspiranoica por allá que viene diciendo que Michelle Obama realmente y en secreto es una mujer trans y me da mucha como rabia de pensar porque veía que alguien en Twitter comentaba que muy cool seguramente comentaba de cómo y si esa persona si fuera trans, qué tal que Michelle Obama si fuera trans que tiene no como que porque lo dicen como si fuera algo negativo y estas cosas. Entonces el presentarte como una persona aliada ya es entrarle a los activismos de nuevo esto como que los activismos digamos que del diario ahora capaz si tú quieres de verdad estar en un espacio activista real tal cual te lo súper prometo que va a ser muy fácil encontrar organizaciones, haces actividades que comuniquen los activismos y que te ayude también a llevar un poquito de tu energía para que el mundo LGBT pues en última sea mucho más chido, bonito y que la gente LGBT tenga más herramientas y te puedo nombrar haces, pero prefiero dejarte a ti nomás ahí el que hagas la tarea porque en últimas buscar haces de apoyo es requete re fácil búscate cualquiera que esté haciendo cosas ahorita en junio, por ejemplo los logos los vas a reconocer si no es muy fácil ver como el donde pedir ayuda juguemos un juego entonces para que no te las tenga que decir yo digamos que te acaban de correr de tu trabajo porque saliste del clóset a dónde vas? Qué vas a hacer? Si logras responder esa tarea ya sabes de una AC o vas a topar con quién? Y entonces igual de todos si quieres por Twitter, pregúntame y te doy nombres. O sea, no quiero ser tampoco tan mandona de si yo no veas o sea, si no eres digno, no lo vas a encontrar. No, solamente quiero dejar ahí como el que si las haces no son fácil de encontrar, entonces también tenemos un problema. Digo, no un problema grave, sino simplemente que entonces hay una AC por hacer ese sentido. Pero bueno, activistas hay muchos modos de ser activista y muchos más. Y más bien también dejo ahí la duda de qué haces tú en tu vida cuando no eres superhéroe para poder llevar eso a la gente a modo de activismo. En últimas capas y todo puede comenzar con ir a la marcha y ver qué grupos topas, no? Si lo que te llama la atención es gente joven, pues bueno, hay una cantidad ridícula de activismo necesarios en esto de las juventudes trans. Si no vives en la Ciudad de México, entonces te lo prometo que hay mucho que hacer acerca del matrimonio igualitario. Depende del estado en el que estés o de las leyes de resignación sexo genérica en documentos. También depende del estado en el que estés. Hay mucho enfrente, pero creo yo que varía según el grupo con el que te topes. Intenta que los grupos con los que te encuentres sean incluyentes. Mira, yo sé que hay muchos espacios que son muy bonitos, que no cumplen con estas reglas, pero si abogan por la gente trans, más vale que exista por lo menos una persona trans o dos en su espacio. Si abogan por la gente de la diversidad de cualquier rubro, piensa como él también. Quienes están ahí o si tú estás ahí, este porque te quieres acercar a esa gente. Y entonces si acaso no valdría la pena primero acercarte con esta gente, sabes como que hay mil y un modos de apoyar, pero si no más estás mostrando una bandera en tu espacio de trabajo, ya estás haciendo activismo y no sé bien exactamente qué busques, pero lo chido es que es mientras ayudes a que más gente pueda vivir en paz solamente porque hay quien insiste que nosotras personas de la diversidad no deberíamos de existir. Qué raro. Entonces ya estás haciendo activismos y los activos profesionales. Te los prometo que son fáciles de encontrar, pero bueno, no espero y si no escríbeme en redes y te mando arrobas de quiénes son estas como organizaciones con quien vale la pena o sería chido que te acerques porque hay un sinfín de gente haciendo cosas súper, súper, súper chida y me encantaría platicar de eso, pero queríamos bien hablar acerca de lo que es ser activista y eso porque yo, por ejemplo, me considero activista media. Yo soy activista de la visibilidad que es otro rubro que no sé si es considerado. Yo me encargo más bien en vez de estar haciendo actividades afuera, que sería chido de hablar de los temas de la diversidad a donde sea que pueda. No hay entrevista donde yo no me siento y lo primero que diga es que la gente, la diversidad, las mujeres trans o hable de temas que no están acostumbrados a escuchar y entonces ojalá eso ayude a que al que se vuelva más visible el tema de la diversidad o el mundo LGBT de la gente trans le suavice el camino a otras personas. Pero ese es mi activismo, no tiene que ser el tuyo. En fin, gracias por acompañarme para leer nomás los comentarios que me dejan acá. Pregunten opinen. Cuéntenme ustedes cómo se sienten con la vida o con estos videos o temas en particular. Y yo igual les prometo que les leo así no sea siempre para los videos que hay gente que me dice Ophelia, como hago para que me respondas? Y luego bueno, pero cuál es tu pregunta? Ahí si no saben que podemos platicar también en redes. Estoy en Tik Tok, estoy en Instagram, estoy aquí, estoy en Twitter, estoy en Facebook. En fin, ya saben cómo es. Tengo mucho cariño y si pueden, si de puro chance, si les sobra el tiempo, si tienen un poquito de ocio ahí en sus manos o saben si quieren ser bonitas personas, busquense a esa persona de la diversidad que les rodee. Saben siempre hay alguien, pues una persona norteña que al vivir en la Ciudad de México le tratan diferente, puede ser una persona pastusa viviendo en Bogotá que le tratan diferente. Puede ser una persona que genuinamente es una persona abiertamente gay, queer, que está en su oficina y como que no todo el mundo les da ese trato chido, que es raro como que yo no entiendo que esas personas escríbanle su mensajito. Ey, qué chida persona que eres. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Sé, déjenle saber que esa persona es una persona bonita. Si de puro chance a ustedes no se les ocurre absolutamente nadie a quien escribirle es muy probable que ustedes sean esa persona de la diversidad y en cuyo caso déjenme decirles desde ya es muy bonito que tú seas una persona de la diversidad. Es muy bonito que tú seas una persona que le diga al mundo que se puede vivir de otros modos más allá de lo que la gente cree que es la norma. Es muy bonito que eduques solo con existir y de verdad te quiero. Gracias por ser y gracias por estar. Yo soy Félia Pastrana, la explicatriz y les dejo un besito.